El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia podría considerar formalmente añadir a su doctrina militar la posibilidad de un primer ataque nuclear preventivo para desarmar a un oponente, pocos días después de advertir que el riesgo de una guerra atómica está aumentando. Estamos pensando en ello, dijo el presidente ruso a los periodistas tras una cumbre en Kyrgyzstan. Si hablamos de un ataque de desarme, tal vez deberíamos pensar en utilizar los planteamientos de nuestros socios estadounidenses, dijo, citando lo que denominó estrategias estadounidenses para utilizar misiles de alta precisión para un ataque preventivo. Los comentarios fueron los segundos de Putin sobre el tema nuclear esta semana. El miércoles dijo que el riesgo de una guerra atómica está aumentando y calificó el arsenal ruso de factor disuasorio en los conflictos. La doctrina rusa preve actualmente el uso de armas nucleares como último recurso en caso de amenaza a la existencia del Estado. Estados Unidos y sus aliados han denunciado a Putin por lo que llaman ruidos de sables nucleares por su invasión a Ucrania. Rusia culpa a Occidente por plantear el tema primero, aunque los funcionarios del Kremlin comenzaron las amenazas. Por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el viernes que Rusia está ampliando y modernizando su arsenal nuclear. Estos comentarios de Austin están en línea con un reciente documento de política del Pentágono sobre armas nucleares. Rusia tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, con cerca de 6.000 ojivas según los expertos. Rusia también está modernizando y expandiendo su arsenal nuclear, dijo Austin, en una ceremonia para el comandante entrante del Comando Estratégico de los Estados Unidos que supervise el arsenal nuclear del país. Mientras el Kremlin continúa su guerra cruel y no provocada contra Ucrania, todo el mundo ha visto a Putin involucrarse en un ruido de sables nucleares profundamente irresponsable, añadió. El Kremlin ha dicho que prestará especial atención a la construcción de infraestructura para sus fuerzas nucleares en el año 2023. El 21 de septiembre, Putin advirtió a Occidente que no estaba mintiendo cuando dijo que estaba dispuesto a usar armas nucleares para defender a Rusia, que Estados Unidos había creado un precedente al lanzar dos bombas atómicas sobre Japón en 1945. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. Gracias por ver el video.